Bueno, muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a este el webinar de retos de las ONG ambientales frente a las crisis climáticas. Actividad que hace parte del ciclo de charlas gratuitas ofrecidas por la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes, en conjunto con diferentes facultades de la universidad. En esta ocasión estamos en conjunto con la facultad de Derecho. Con este espacio buscamos ofrecerles nuevas alternativas para que continúen aprendiendo en cualquier momento de su vida. Antes de iniciar, queremos contarles que tendremos un espacio para responder sus preguntas, así que los invitamos a enviar sus inquietudes escribiendo en Zoom aquí en el espacio que encuentran de preguntas y respuestas. Si por el contrario nos acompañan por Facebook Live, por favor escríbanos en el espacio de comentarios. Les recordamos que este evento está siendo grabado, por lo tanto a través de correo electrónico les enviaremos el enlace para que puedan volver a verlo. A propósito de este webinar, queremos compartirles que tenemos un curso sobre esa temática. Es el curso de financiación para proyectos de cambio climático. En este momento tenemos algunos asesores disponibles por si quieren conocer más sobre este curso que les estamos ofreciendo y se puedan inscribir. Les compartimos en este momento a través de aquí del chat de Zoom el enlace de un form para que puedan dejar sus datos, registrarse y un asesor los pueda contactar. O si lo desean también se pueden registrar a través de la página web del curso que también en unos momentos se las estaremos compartiendo a través de chat. Bueno, y sin más preámbulo, el día de hoy nos acompañan como moderadora de este evento, Damaris Paula Rosso Gómez. Ella es politóloga, magister en Construcción de Paz, magister en Derecho Internacional y estudiante de doctorado en Derecho con Especialización en Ambiente, Derecho y Género de la Universidad de Los Ángeles. Es profesora, asistente del Semillero de Cambio Climático y Derechos Humanos de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública. Además es investigadora del Observatorio de Agua y Sociedad de la Universidad de Los Andes y columnista de La Silla Vacía y Silla Verde y directora ejecutiva de la Fundación Grotendieck. Bueno, Damaris, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Angie, ¿cómo estás? Muchas gracias por esa preciosa presentación y obviamente por este espacio de verdad. A ustedes muchísimas gracias por estar aquí hoy acompañándonos. Pues bueno, te doy el espacio para que pues presentes a nuestros demás panelistas. Súper. Bueno, entonces, pues primero les doy la bienvenida a todos por estar acompañándonos en este espacio el día de hoy. Muchísimas gracias. Esperemos que este diálogo pueda ser muy fructífero y nos pueda, nos permita un poco cuestionar algunas de las cosas y motivarnos a tomar el curso, pero también a leer y a trabajar un poco en torno a asuntos centrales en este momento, como lo son las estrategias para la mitigación y la adaptación al cambio climático por parte de países en desarrollo como lo es Colombia. En este caso, entonces, les comento que la dinámica del día de hoy va a ser conversacional. La idea un poco es ver desde las experiencias de tres organizaciones concretas cómo se trabaja en frente al cambio climático y cuáles son esos retos principales que se han tenido que abordar a la luz de, pues, la implementación de proyectos para enfrentar este fenómeno, ¿no?, que en gran medida ha sido causado por el otro. En este caso, importante tener presente que, digamos, que cuando hablamos de cambio climático pensamos automáticamente en todos esos diálogos y reuniones que son las COPS dentro del marco de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y que, digamos, que en estos diálogos es donde se han tenido los mayores avances y uno de esos significativos y relevantes es entender que, pues, el cambio climático se da principalmente por las prácticas que tenemos diariamente nosotros como humanidad, ¿no? Nosotros estamos acelerando un proceso de cambio climático que, si bien es algo natural en la Tierra, por supuesto, nosotros estamos desequilibrando eso con algunas prácticas y de una relación entre el ser humano y la naturaleza que perjudican en alguna medida el equilibrio planetario, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, ese desequilibrio genera unos impactos que, por supuesto, de alguna manera tienen efectos tanto negativos como positivos planetarios y que van a impactar también a la humanidad y en generar a los biomas y ecosistemas estratégicos de los cuales nosotros dependemos, ¿no? Y, pues, dado que estamos interconectados. Y, por supuesto, pues, también la idea es darle respuesta a esto de la mejor manera posible ahora que salimos un poco de la última conferencia que se dio en Glasgow y se tocaron estos temas. Entonces, a la luz de, pues, este ejercicio de pensarse los avances para la implementación del Acuerdo de París, ¿no? En un contexto dramático donde la emergencia climática, pues, ya da unos, unas problemáticas concretas a nivel global, vamos a iniciar esta charla con lideresas, investigadoras, profesoras que hacen parte de organizaciones y que han venido movilizándose alrededor de esta temática que, por supuesto, con las cuales esperamos compartir, aprender y al mismo tiempo generar lazos, por supuesto, en relación a todo lo que tiene que ver con cómo gestionamos, digamos, cómo gestionamos el cambio climático y cómo podemos acceder a algunos, digamos, recursos tecnológicos de conocimiento y demás para poder enfrentar el cambio climático de forma responsable, articulada y coherente con lo que necesitamos hacer como humanidad en este momento, ya que es el primer compromiso que debemos asumir. En este caso, entonces, nuestras invitadas súper especiales del día de hoy son quienes tenemos en pantalla. Una primera es Lourdes Brasil, a quien le agradezco profundamente por aceptar la invitación a este espacio y con quien ya hemos venido trabajando en diferentes espacios precisamente a la luz de algo que nos moviliza a ambas y es precisamente esa necesidad de cambiar la relación extractiva entre el ser humano y la naturaleza y generar acciones concretas que nos permitan enfrentar responsablemente el cambio climático. Lourdes Brasil es economista, maestra y doctora en ecología social. Es fundadora y directora del Centro Génesis en Río de Janeiro, en Brasil, por supuesto, y coordinadora del proyecto Fragmentos Forestales, Proteger, Cuidar y Amar. Entonces, se darán cuenta que es una gran líder, con ella vamos a estar conversando. En un rato les cedo la palabra. Continúo entonces con nuestra siguiente invitada súper especial el día de hoy, que es Manuela Carmona Bedoya, coordinadora y docente del Centro de Investigación de Cambio Climático de la Fundación Grotendick, abogada de la Universidad de Caldas y administradora pública de la Escuela Superior de Administración Pública, especialista en educación ambiental y magíster en políticas públicas de Flaxo Ecuador. También es una persona que se ha movilizado significativamente alrededor de acciones concretas para enfrentar el cambio climático, haciendo un link interesante entre investigación-acción. Entonces, pues, vamos a estar ahondando junto con ella y, por supuesto, sus experiencias y su participación en la Fundación Grotendick para, pues, enfrentar esta problemática. Y, finalmente, vamos a estar con nuestra querida Juanita de Los Ángeles Ariza, quien es defensora de derechos humanos y ambientales, co-directora de la Red Nacional de Agua, impulsora de la creación de la Comisión Accidental de Agua y Biodiversidad del Senado. Se especializa en el diseño, ejecución y evaluación de estrategia de comunicación en responsabilidad ambiental en el Senado de la República, ¿no? Y, particularmente, aquí nos va a hablar desde su experiencia con la Red Nacional de Agua y todo este proceso que ha venido generando y también generando transformaciones e impactos significativos en Colombia y, pues, que vale la pena tenerlo en cuenta y, pues, también profundizarlo y ahondarlo un montón, dado que el agua es central en los asuntos de cambio climático, como, pues, muchos de nosotros sabemos y, por supuesto, invito a todos a profundizar. Entonces, pues, teniendo en cuenta ya la introducción de cada uno de nuestros panelistas del día de hoy, la idea es empezar nuestra conversación. No sé si por ahí ya Manuela me está escuchando y Juanita me están escuchando, no las puedo ver. Ya te vi, ya te vi, Manuela, y me falta Juanita. Listo. Entonces, vamos a iniciar por ahora mientras Juanita arregla los problemas de conexión con nuestras dos panelistas y la idea un poco, lo que les decía, es hacerlo un poco conversacional y tener en cuenta sus experiencias para, pues, un poco ir ahondando en estos ejercicios para enfrentar el cambio climático desde diferentes experiencias y, por supuesto, como se dan cuenta, desde diferentes países. Aquí vemos participación desde Colombia y participación activa desde Brasil. Ya veo a Juanita. Hola, Juanita. ¿Listos? Entonces, la idea es que vamos a iniciar este diálogo pensando un poco sobre la importancia en la acción climática por, mejor dicho, la relevancia que tiene la sociedad civil en la acción climática en la actualidad, ¿no? Y aquí, pues, tenemos que, por supuesto, como varios de nosotros podemos estar viendo en términos de movilización y de acción, que la acción climática ha sido altamente potenciada y visibilizada por la sociedad civil, lo que hace es centrar tanto su rol y la participación de ONGs, colectivos ambientales, juveniles, la academia, por supuesto, las comunidades indígenas y demás grupos socioambientales y en general sociales que, pues, han trabajado un poco en relación a los procesos de gestión de cambio climático en territorio, ¿no? En este sentido, entonces, ya para ir adentrándonos a las preguntas, me gustaría iniciar con la siguiente y es, podríamos empezar con Lourdes, después con Manuel, después con Juanita, cómo inició su proceso en la defensa del ambiente. Entonces, si quieres, Lourdes, te cedo la palabra. Buenas noches a todos y todas. Yo quiero agradecer por la oportunidad de estar juntamente con ustedes participando de este webinar, discutiendo un tema tan importante que es el cambio climático, ¿no? Bien, yo empecé mi participación, ¿no? En las cuestiones ambientales hace un poco más de 30 años, ¿no? Yo empecé participando en un grupo de mujeres, pero de una forma no directa. Estábamos preocupados con la situación, con la mortalidad materna en el municipio de San Gonzalo, y empezamos a hacer unas visitaciones, unos trabajos con las mujeres, ¿no? Y podemos constatar que las condiciones ambientales eran muy precarias. Esto era el año de 1989 y el mundo estaba empezando a organizar la Río 92, ¿no? Y yo comencé a participar de los encuentros preparatórios y tomé parte en la conferencia paralela de la sociedad civil en el planeta femenina, donde mujeres del alrededor del mundo estuvieron presentes, presentando sus preocupaciones, ¿no? Los impactos de la degradación ambiental sobre la vida de las mujeres, ¿no? Y yo me encanté y asumí un compromiso. Cuando terminó la conferencia, yo decidí que iba a me profesionalizar. Entonces, yo cursé mi primera especialización en planeamiento ambiental con énfasis en educación ambiental, ¿no? Y mi trabajo de conclusión del curso fue sobre las condiciones ambientales, ¿no? De una favela, de un tugurio, ¿no? De un territorio periférico. Y fue una experiencia muy buena porque yo hice un levantamiento de las condiciones ambientales a lo largo del tiempo y cruzando con la historia de la ocupación. Y ese material después fue utilizado en un curso llamado Historia Local y Educación Ambiental, que fue ofrecido para los maestros que vivían en un entorno de la favela. Después, y con eso, los niños, se despertó en los niños el deseo de conocer un poco más de su historia y principalmente de participar, de entender un poco más de las cuestiones ambientales. Los maestros ficaron involucrados. Después, yo fui a hacer la maestría en ecología social y doctorado. Y a partir de esas, mis formaciones, yo también decidí, en ese tiempo, yo decidí por la organización del Centro Génesis, que después yo voy a poder hablar un poco más, que era una área completamente degradada, abandonada, pero muy bonita, con río, con vegetación. Y nosotros instalamos el Centro Génesis y a partir de ese espacio empezamos con nuestras primeras actividades de visitaciones, donde las escuelas vinieron al Centro Génesis para conocer el medio ambiente. y nuestra principal actividad era educar para la sostenibilidad. Y yo debo decir que en aquellos tiempos yo no tenía mucha clareza como sería educar para la sostenibilidad. Y a lo largo de estos 30 años fuimos construyendo algunos conceptos. Hoy nos trabajamos con sensibilización afectiva, experiencias significativas de vida y reaproximación consciente de la naturaleza. Tendremos una parte de actividades voltadas para las escuelas, empresas, instituciones religiosas, que ha sido un gran desafío, porque nosotros consideramos que estas instituciones que son en gran número pueden desarrollar un papel muy importante. Lo que se pasa es que hay un preconceito al respecto de la sociedad, de los ambientalistas, y por parte de las instituciones hay un desconocimiento. Y yo tengo tengo el privilegio de hacer eso, de esa ponte. Y al final de abril yo estoy indo para Salvador de Bahía, un estado de Brasil, donde va a acontecer un encuentro ecológico de instituciones religiosas con algunos teóricos de la academia, con personas de la comunidad. Vamos juntar saberes religiosos, saberes académicos. Entonces, mi participación fue creciendo, involucrando a diferentes grupos y siempre con la meta de educar para la sostenibilidad, ¿no? A través de una educación ambiental crítica, una educación ambiental que cuestione, que haga con que las personas entiendan que educación ambiental no es una cuestión de cuidar solamente de las áreas verdes, pero también de la sociedad y principalmente discutir las cuestiones estructurales, políticas, económicas que llevaron nuestro planeta a esta situación. Y así, a cada día hay un reto nuevo, porque son nuevas demandas, parece que somos muchos, pero la demanda es muy grande, y hay mucho que hacer. Entonces, eso es un poco de mi trayectoria, después puedo ir hablando un poco más de cómo vienen se dando estas actividades, nuestros proyectos más expresivos, nuestros ganos también más expresivos en Brasil y en exterior. Superlourdes, muchísimas gracias, muy interesante esta aproximación, les cedo entonces la palabra a nuestra querida Manuela Bedoya. Hola, buenas tardes, si me escuchan bien. Superbien. Bueno, como ya les digo a Maris, mi nombre es Manuela Carmona, yo la verdad entré digamos a este mundo un poco más de la protección de los derechos, de la promoción, de cómo cuidar la naturaleza por la pandemia, si bien yo ya pues estaba realizando investigaciones en la academia sobre la protección de los recursos naturales y mi tesis de maestría se centró en una reserva forestal de Manizales, pues esto como que me llevaba bueno, qué hago ahora, qué encuentro, cómo trabajo, porque la verdad no había encontrado ni visto como muchos grupos que se dedicaran a esto y digamos frente a Río Blanco que era la reserva que yo estaba investigando en Manizales la información que había o las personas que estaban trabajando pues digamos por la pandemia se generaron como muchas complicaciones por el tema de las reuniones presenciales y esto pues me limitaba a mí como la posibilidad de unirme y de continuar digamos con esta lucha ambiental y fue así como por un curso conocí la fundación entré a la fundación y bueno ya llevamos más de un año trabajando fuertemente básicamente en la promoción y la protección de los derechos de la naturaleza de generación de conocimientos por parte de todas las personas que creo que como yo están buscando y han querido como promocionar los derechos ambientales pero digamos sin un resultado un poco eficiente más por lo que les digo de esta imposibilidad de reunirnos presencialmente de conocer en nuestros territorios quienes están trabajando con ellos pero que encontramos en la fundación que nos ayudará con la articulación y con la verificación o el conocimiento de que había otras personas que estaban pensando lo mismo que nosotros que querían alcanzar cosas similares y bueno creo que con eso respondo un poco a esta primera pregunta Súper Manuela muchísimas gracias y bueno cerramos esta primera pregunta con la intervención de nuestra querida Juanita Hola muy buenas tardes para todas y todos los que nos escuchan a través de la Universidad de los Andes la Facultad de Derecho la Fundación Grotendieck y todas las organizaciones aliadas es un gusto saludarlos soy Juanita de Los Ángeles Arisa directora de la Red Nacional del Agua de Colombia creadora de la Comisión Accidental de Agua y Biodiversidad del Senado y de la Cámara de Representantes es un gusto estar con ustedes quiero contarles que nuestro trabajo ambiental comenzó por un compromiso muy grande con la memoria de nuestros antepasados fueron mis abuelos los que me enseñaron a mí a querer la tierra a conocer el campo a conocer las acciones de los campesinos pudieron hacer ese puente conmigo y me dejaron un amor muy grande en mi corazón por nuestra tierra entonces todo este trabajo en primera instancia lo dedico a mis abuelos y especialmente a la memoria de mi abuelito Guillermo Guzmán luego tuve la oportunidad de ser candidata a Edil de la localidad de Santa Fe y mi lema mi primer lema de campaña fue Agua, Mujer y Futuro en ese proceso fui invitada a unirme al proceso de canto al agua junto a Héctor Buitrago de Atercio Pelados y nos invitó a que organizáramos un concierto en el río Bogotá pero pues con la experiencia que ya teníamos anterior de realización y impulso de movimientos políticos y sociales y ambientales yo le propuse a Héctor que creáramos el movimiento mundial por el agua entonces así hicimos la proposición de crear canto al agua en el marco del día mundial del agua y pues ha sido un caso de éxito reconocido por las Naciones Unidas el Ministerio de Ambiente el Consejo de Bogotá el claustro doctoral internacional de México que recientemente hace unos 15 días nos galardonó con un premio acá en Bogotá y con una mención de honor para mí y gracias a este proceso de la creación de canto al agua hemos logrado promover más de 2.500 más de 3.000 perdón hasta el momento más de 3.000 grupos ambientales en el mundo que han asumido la defensa del agua y que en el marco del día mundial del agua han adoptado sus cuerpos de agua y que se han convertido en líderes y gestores de cambio con estas metodologías de gobernanza y articulación intersectorial pero sobre todo desde liderazgo participativo que es estos líderes ambientales amigos de canto al agua se han enfocado en convocar a las autoridades locales territoriales ambientales de todo el mundo que están en sus círculos más directos para generar grupos diversos de trabajo este es un trabajo muy muy importante y es un orgullo nuestro y tenemos que sentirnos muy contentos porque es un orgullo colombiano ya que nosotros somos los líderes en la movilización de la política pública y bueno finalmente entonces tuve la oportunidad de ir a la carrera continental por el agua en el 2012 donde pude trotar junto a miles de personas desde la tierra de fuego argentina en nuestro extremo sur del continente hasta Guatemala durante siete meses visité más de 700 cabildos indígenas de toda Latinoamérica hasta Centroamérica uniéndonos con la gente que venía de Alaska quienes recogimos los bastones de mando de los pueblos indígenas y los llevamos al gran encuentro en Guatemala que después de recorrer más de 30 mil kilómetros tomamos ese compromiso ya de por vida frente a los más de 700 pueblos a los que pudimos visitar frente a sus problemáticas y por esa razón y por ser la primera mujer de Colombia que tuve la oportunidad de hacer esa carrera tomé la determinación de al llegar a Colombia crear la Red Nacional del Agua que es una red de justicia ambiental de carácter comunitario premiado y apoyado por el Ministerio de Justicia la Secretaría de Gobierno de Bogotá la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional y así conformamos y empezamos esta ruta de acción entonces con la Red del Agua que es como el brazo político y activista de Canto al Agua empezamos a acompañar esos distintos casos que se empezaron a evidenciar y en ese sentido pues hemos trabajado ya 12 años en el desarrollo de campañas propuestos eventos culturales políticos sociales y pues finalmente como ya el año pasado y este año logramos pues ya con la Red Nacional del Agua y con las más de 1500 organizaciones que creemos en la justicia ambiental hemos propuesto la creación y logrado la creación de la Comisión Accidental de Agua y Biodiversidad del Senado de la República y de la Cámara de Representantes entonces ese es el camino que nos trae aquí a la gloriosa Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes la cual pues es mi alma mater yo soy de arte y gobierno y la verdad es un orgullo muy grande estar aquí con ustedes haciendo ese pequeño recuento de por qué estamos acá pero además hacia dónde vamos y vamos hacia una Colombia sostenible hacia una Colombia libre, justa y en paz con la naturaleza Súper, Juanita muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia personal y darnos digamos que este panorama de cómo pues se activaron ciertos radares alrededor de problemáticas ambientales que no solamente pues nos movilizaron en términos intelectuales sino también nos movilizaron en términos personales profesionales y bueno enos aquí hoy día cada una trabajando desde nuestras diferentes organizaciones y lugares de enunciación que además vale la pena resaltar en este momento un liderazgo de mujeres que han venido trabajando fuertemente en América Latina articuladas alrededor de pues los asuntos de interés en este caso entonces pues una segunda pregunta para digamos ir ahondando esta aproximación sobre sus perfiles y la relación de su labor del día a día en relación al cambio climático y cuál es su rol en la organización en este caso la Red Nacional de Agua Lourdes Génesis y Manuel de la Fundación Grotendig y cuáles son las acciones prioritarias que están realizando en este momento pues relacionadas con la mitigación y la adaptación al cambio climático por favor recuerdo que son cinco minuticos para pues redondear su respuesta muchas gracias entonces pues si quieren ahora empezamos rotamos vamos con Manuela Juanita Lourdes y después listo dale Manuela bueno yo en este momento en la Fundación Grotendig soy la coordinadora del Centro de Investigaciones de Cambio Climático como ya les mencioné pues yo entré por un curso que realicé en la Fundación el año pasado y allí pues digamos fui como escalando en los diferentes actividades que se realizaban pues primero como pecaria de la Fundación después como miembro del Centro de Investigaciones y ahora coordinadora desde allí se han liderado diferentes investigaciones una de ellas es bueno dos de ellas referentes al cambio climático directamente en algunas regiones de Colombia que son la región del Alto Magdalena y la región de la Orinoquia y próximamente esperamos publicar también sobre la región del Amazonas e iniciar la investigación sobre el Caribe y también se han publicado dos documentos de investigación de personas de nuestro centro de investigaciones sobre el régimen internacional del cambio climático y su evolución y sobre la flor de negría desde el centro de investigaciones digamos que lo que queremos es enfrentar el cambio climático desde diferentes escenarios uno de ellos es la generación de procesos educativos y pues de educación continua para cualquier persona tenemos grupos para niños para jóvenes para adultos la verdad es que lo que nosotros queremos es que todas las personas puedan conocer y comprender un poco más sobre el cambio climático y entenderlo desde aspectos o elementos un poco más sencillos y que no sean como con palabras que sean imposibles de comprender también con estos procesos de investigación de análisis de participación y de incidencia lo que queremos es además de generar procesos pues documentos que los líderes sociales que los líderes ambientales sean apoyados sean acompañados y que podamos potenciar sus ideas y visibilizarlos desde las diferentes actividades que realizamos en la fundación teniendo en cuenta un enfoque de derechos humanos un enfoque de género y un enfoque de interseccionalidad pues que son los que han permitido también como construir a la fundación el centro de investigaciones de cambio climático digamos que es uno de los digamos que es el centro de la fundación porque desde allí hemos logrado potenciar y mostrar digamos a nivel de América Latina como la investigación sobre el cambio climático nos permite no solo generar acciones como sociedad civil sino que permite mostrar a las entidades públicas qué se está haciendo qué no se está haciendo y cómo deberían alinear sus acciones pues para garantizar no solo la protección digamos al cambio climático en sus territorios sino también que la sociedad civil pueda unirse y pueda contribuir en esto finalmente pues digamos que una de las actividades que tenemos ahorita planteadas o planeadas para este también este 2022 es una biblioteca ambiental en la localidad de Fontibón de Bogotá pues que se encuentra en ese momento en una etapa inicial pero queremos llegar a los niños porque consideramos que con ellos es como más sencillo poder trabajar todos estos temas y además son quienes van a tener digamos un poco la continuidad un poco mayor que la de los adultos para que sus procesos de formación pues sean alineados con el respeto y la protección de la naturaleza allí lo que queremos hacer es recibir donaciones de libros para iniciar procesos de lectura y análisis con la Universidad de los Andes la Alcalidad de Fontibón la Secretaría de Ambiente y con las diferentes organizaciones aliadas que tiene la fundación dentro de las cuales pues tenemos digamos también los voluntarios que son personas que han tomado los procesos formativos dentro de la fundación y que consideran que pues digamos en el centro de investigaciones han encontrado un espacio de crecimiento académico y profesional que les ha ayudado en sus diversas investigaciones y en las actividades que realizan normalmente desde los diferentes ejes de protección ambiental buenísimo Manuela una aproximación súper interesante desde la fundación Brotendic entonces ahora les cedo la palabra a Juanita dale Juanita bueno muchísimas gracias la verdad es que es encantador podernos encontrar aquí con un grupo de mujeres lideresas lideresas académicas sociales científicas y sé que este es el camino que debe seguir Colombia para que podamos alcanzar la justicia integral en ese sentido yo quiero contarles que nuestro proyecto cumbre en este momento y al cual están absolutamente convocados todos y cada uno de ustedes es a consolidar la comisión accidental de agua y biodiversidad de la cámara de representantes y del senado este es un proceso bastante importante en el cual hemos logrado transmitir a las autoridades de Colombia la importancia suprema de afrontar la realidad de que hemos sufrido una serie de conflictos socioambientales graves que no han tenido una debida gestión y que se han decantado en crímenes en ecocidios en vejaciones contra el patrimonio público y que han constituido un daño a toda la ciudadanía a nuestros antepasados y un posible daño de las generaciones futuras ¿en qué marco se ha dado esa situación? yo quisiera saber si puedo compartir pantalla para mostrar unas imágenes aquí está Angie quien nos apoya en lo de compartir pantalla Angie ya te autorizan y nos avisamos creo que ya entonces quiero contarles que la red nacional del agua se ha enfocado principalmente en hacer una investigación de fondo con los líderes sociales con las autoridades con los amigos de las distintas empresas que creen en la sostenibilidad y en los beneficios de interés común así como las distintas organizaciones y entidades de la sociedad civil que se quieran sumar a este proceso les quiero contarles que la red nacional del agua empezó un proceso de investigación interna con sus más de 1500 líderes y asociados de los distintos sectores públicos y privados y hemos logrado identificar más de 300 conflictos socioambientales que los hemos caracterizado en tres líneas específicas en una serie de líneas de trabajo estos conflictos han estado asociados a procesos extractivistas de agroquímicos monocultivos ganadería deforestación burocracia baja autorización privatización contaminación procesos de infraestructura hidroeléctricas energía contaminante narcotráfico violencia grupos armados y cambio climático estas distintas categorías fueron identificadas a través de las múltiples denuncias que hicieron los líderes sociales de la red y que nosotros hemos mapeado precisamente para poder mostrarle al país cómo está la situación como ustedes pueden ver en primera instancia hemos descubierto que no tenemos mucha información de parte de los conflictos de la amazonía y la orinoquía y en ese sentido pues hacemos un llamado a todas las organizaciones aliadas que nos estén escuchando a también a los estudiantes abogados toda la gente que nos quiera acompañar para que podamos recoger esa información y esas denuncias y avanzar en el diseño de estrategias dentro de lo que nosotros hemos podido identificar entonces a nivel nacional existen cuatro problemas digamos de fondo de carácter digamos cuatro macro categorías en las que podríamos resumir esto uno que son los riesgos a las cuencas hidrográficas del país otro que son los impactos de las actividades económicas y el modelo de desarrollo uno que es la afectación integral a la biodiversidad y finalmente los problemas de población y patrones de asentamiento donde según las denuncias que presentaron nuestros aliados la región caribe y la región pacífica tienen el mayor impacto y tomando en cuenta también que están recibiendo una serie de afectaciones asociados a problemas estructurales del país donde por ejemplo la macro cuenca del río Magdalena que es nuestro río madre pues en estos momentos se encuentran un estado muy muy deteriorado en términos de calidad cantidad y accesibilidad y que finalmente termina desembocando en la región caribe a la altura de barranquilla en bocas de ceniza con un nivel de contaminación supremo que nosotros no podemos seguir permitiendo asimismo en la región insular vemos que hay unos unos riesgos demasiado grandes creo que ya el huracán iota ha sido una de las peores tragedias que hemos podido ver y que esta generación ha podido ver y que precisamente exalta la necesidad inminente del estado colombiano la sociedad civil en su conjunto de generar soluciones integrales para el acceso al agua entonces en en términos de la afectación a la biodiversidad pues todas las regiones están expuestas más del 64% de los ecosistemas del país están en riesgo por cambio climático por distintos causos que requieren entonces una acción inminente por parte de todos nosotros entonces en ese sentido y percibiendo también el conjunto de soluciones en las que queremos trabajar hemos reconocido entonces que hay cuatro ejes estratégicos uno que son creo creo que de mayor importancia para este espacio que son los derechos individuales colectivos y del ambiente donde nosotros ya contamos con un apoyo muy grande y muy importante que es todo el marco constitucional de derechos no es casualidad que la constitución política de Colombia se ha reconocido como la constitución verde como la constitución ecológica sin embargo nos sigue faltando herramientas para poderla cumplir tenemos en el marco teórico un gran una gran fuerza para lograrlo pero necesitamos que la gente en primera instancia conozca la ley que las instituciones pongan de su parte para cumplirlo pero además que el sector privado y el sector empresarial se una a esta gran campaña y a este gran proceso que es la reconstrucción integral y la protección integral del agua y de la biodiversidad del país ya que es nuestro principal potencial económico y no lo podemos destruir o sea creo que ya la gente lo está teniendo los diferentes instancias lo estamos entendiendo y vamos hacia la construcción de un nuevo modelo de desarrollo económico con garantías de justicia social para Colombia asimismo encontramos entonces que el modelo económico requiere de una participación integral del sector justicia y es aquí donde también quiero hacer un paréntesis y resumen para esto y es que nosotros después de 12 años porfa tienes un minuto para ir cerrando la intervención sí, eso iba a preguntar cuánto tiempo me queda nosotros después de acompañar digamos a los movimientos poniendo acciones de tutelas demandas todo tipo de acciones jurídicas y buscando que el camino de la legalidad sea la forma de actuar hemos descubierto que el trasfondo de los problemas es directamente el modelo de desarrollo económico tal como les mencionaba al principio entonces es por esto que debemos avanzar en esos estudios desde la academia entonces también quiero invitar a todos los estudiantes de economía de gobierno de todas las carreras que nos estén acompañando para pensar cómo podríamos desarrollar ese modelo económico y finalmente los problemas asociados a ordenamiento territorial y a innovación social y ambiental que son rutos de acción que la universidad de los Andes puede apoyar integralmente entonces la comisión del agua y biodiversidad se va a enfocar en abordar estos temas y en hacer un contraste muy grande entre el modelo que nos está llevando a la destrucción a cambio climático y a una situación de riesgo inminente o tomar la determinación directa y lo que queremos impulsar a nivel de voluntad política a nivel de infraestructura del Estado colombiano para potenciar el eje de desarrollo basado en la conservación de la riqueza de naturaleza de Colombia super buenísimo y bueno si quieres ah listo ya ahora vamos con nuestra querida Lourdes Lourdes no te escuchamos tienes el micrófono apagado bien las principales acciones del Centro Génesis al respecto de los cambios climáticos es el proyecto Fragmentos Florestales Fragmentos Florestales Identificar Cuidar y Amar y Amar es un proyecto que está siendo desarrollado desde 2002 y que empezó de una manera muy sencilla sin una sin una sin una metodología y que consistió en el plantillo de algunas especies de la mata atlántica hoy hoy a través de las margen de satélites es posible ver la ampliación de la cobertura y ahora después en los años 2018 2019 construimos una metodología más específica con la participación de una bióloga con maestría en ingeniería de biosistemas y la ampliación de la coberta vegetal viene ampliando cada vez más y en 2020 hicimos una una investigación al respecto de los servicios ecosistémicos que están siendo fornecidos por este fragmento y uno de los servicios más importantes que fue detectado fue el enfrentamiento de los extremos climáticos como las islas de calor y las lluvias torrenciales San Gonzalo es un municipio con altas temperaturas en la región metropolitana y también tiene lluvias muy fuertes que tiene provocado desabamento de las encuestas y en torno del centro génesis hay un microclima formado por cuenta del adensamiento de la vegetación y también mismo siendo una una al pé de una pequeña montaña no hay desabamento no hay erosión entonces actualmente estamos ampliando las investigaciones en este espacio porque hay todo un movimiento mundial para la recuperación para la implantación de más vegetaciones en grandes ecosistemas pero es posible estamos viendo que es posible cuidar de los cambios climáticos en las áreas urbanas de nuestras ciudades y una de las características de las periféricas de nuestras ciudades es la falta de vegetación hay una escasez fuera por lo menos acá en Brasil las periféricas van perdiendo su vegetación por cuenta de la ocupación entonces hay algunos fragmentos de la Mata Atlántica que es uno de los ecosistemas más importantes del Brasil que abriga algunas cuencas que tienen espécies endémicas que es responsable por una serie de equilíbrio entonces si los fragmentos fueran identificados y fueran y su cubierta vegetal fueran restaurados es posible hacer un cinturón de microclima alrededor de las ciudades cuando se habla de los impactos de los cambios climáticos se piensa en derretimiento de la geleira del nivel del mar de las grandes sequías las grandes catástrofes pero hay unas pequeñas catástrofes en andamento en la ciudad yo tuve oportunidad de coorientar una disertación de maestría respecto de las adaptaciones de las ciudades a los cambios climáticos y visitamos un tugurio y las personas hablaban del impacto de las altas temperaturas en sus casas que tenían un impacto sobre la salud visitamos el posto de salud y vimos como que la presión sanguínea de las personas estaba mucho más comprometida por cuenta de las altas temperaturas en estos espacios con habitaciones que no tienen una arquitectura muy favorable entonces estos bosques que no precisa tener grandes dimensiones y pueden ser instalados en algunas periférias y nosotros estamos en este proyecto de identificación está siendo montado ahora estamos pensando en más tres localidades tres territórios para que puedan ser implantados más en São Gonçalo un en Niterói el municipio de Niterói que es un municipio contigo a São Gonçalo y un otro que es un poco lejos que también es una región muy caliente las islas de calor son avasaladoras y estamos a espera de financiación para que estos proyectos puedan ser implementados ya tuvimos una primera victoria que es el apoyo de alguna de la Petrobras que por cuenta de algunos impactos negativos que le provocó en una obra fue condenada a hacer el plantillo de algunos millones de hectáreas y la área del centro Génesis del bairro fue una de las áreas escorridas para recibir todo ese plantillo significa que va a tener un impacto mucho más grande con la recuperación de las nacientes y principalmente que es más importante el enfrentamiento de las lluvias torrenciales haciendo que no haga desmoronamiento de tierra y que la temperatura se 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 desmoronamiento de las el calendario sí pero en la práctica no estamos enfrentando días muy calientes y esto es una expresión de los cambios climáticos las personas acá en brasil el pueblo no usa esta expresión cambios climáticos ahora hace mucho más calor ahora las lluvias son mucho más fuertes pero no tienen un entendimiento que esto es el cambio climático y que una de los retos extraer esa cuestión con un vocabulario más adecuado más accesible para que ellos entendan perciba eso y que puedan se juntar a este movimiento de identificación y recuperación de los bosques me pareció muy interesante la palabra habla habla la presentación de juanita respecto de la creación de miles de grupos y yo pensé sería muy interesante que acá en brasil pudiera crear estos grupos de incentivos a recuperación de la cubierta vegetal o mismo implantación de pequeños bosques en los espacios vacíos de nuestras ciudades gracias buenísimo lourdes y algo bien interesante que quisiera resaltar de estas tres participaciones y es que son proyectos increíbles que por supuesto están de la mano con comunidades de base con jóvenes y con otros liderazgos que han asumido el digamos que el medio ambiente como esos compromisos fundamentales de vida profesional académico no y creo que eso es bien importante porque tanto la biblioteca ambiental que está pensándose la fundación brotendique que nos presentaba manuela el proyecto del un poco de pensarnos en digamos desde otras maneras cómo interactuar y darnos cuenta de qué es el cambio climático y desde allí gestionar a partir de también el centro génesis que tiene su sede y que está haciendo unos análisis particulares sobre el ambiente y por supuesto la apuesta de juanita digamos en que todos estemos trabajando en torno a las relaciones hidrosociales y cómo pues somos fundamentales para cambiar algunas relaciones digamos que nocivas con este con el agua pero también en cómo podemos aportar el conocimiento porque hay un déficit de algunos de algunas regiones en este sentido cada uno de estos aportes y proyectos mencionados como prioritarios en estas organizaciones por supuesto necesitan de diferentes cosas no por supuesto capital humano capital económico tecnológico conocimiento gente que se mueva y se moviliza alrededor de esto y eso por supuesto tiene un proceso de formación en donde estamos trabajando con nuestras comunidades estamos trabajando eh digamos que con nuestros aliados estratégicos muchas de estas organizaciones como se dieron cuenta son amplias trabajan con eh américa latina y caribe y líderes de estos acá eh universidades y demás para poder gestionar y llevar a cabo estos proyectos de la mejor manera posible involucrando a más personas y con ello entonces pues hay algo fundamental en este proceso y es que eh pues la financiación se hace un tema clave para poder lograr eh estos proyectos por supuesto digamos si bien es clave sabemos que hay algunos inconvenientes con esto y que hay otras formas en las que se han venido trabajando para lograr implementar proyectos así sea con bajos recursos pero igual deja no deja de ser esencial y vital precisamente como nos decía Lourdes esperando a que llegue financiación tenemos este proyecto queremos hacer tal cosa y pues estamos gestionando desde diferentes espacios para lograr en este caso entonces vale la pena resaltar que uno de los temas eh destacados de la COP26 que hace hace reciente recientemente se realizó fue precisamente este y es el financiamiento climático ¿no? y a raíz de esto entonces surgen algunas preguntas que quisiera que las respondieran de la forma más puntual posible pero aquí sí se pueden extender un poco más y es que qué estrategias de financiación han desarrollado han desarrollado ustedes en sus organizaciones para poder implementar estos proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático desde su enfoque en particular ¿no? y pues al complementar esta con pues cuáles han sido las principales dificultades y los retos frente al acceso a la financiación desde la experiencia de su organización ¿no? esos que han tenido que asumir guerreársela y para poder implementar estos proyectos educativos formativos de incidencia participación y demás y finalmente pues ¿cómo han enfrentado estas dificultades? entonces son tres en una eh pero que nos permite un poco también pues ir conectando con esto que venimos hablando de estos proyectos son geniales se movilizan a través de redes y cooperación pero también necesitan eh recursos para llevarse a cabo de una mejor manera y tener un alcance y un impacto significativo que en últimas pues también nos interesa ¿no? trabajar con niños con la mayor responsabilidad con jóvenes con el mayor cuidado y compromiso eh con adultos y demás alrededor de estos conceptos del cambio climático que muchas veces se vuelven difíciles de entender pero que estamos tratando desde nuestras organizaciones de base y desde sus organizaciones de base de pues de alguna manera eh traducir y que eso movilice a gran parte de nuestras poblaciones cercanas a nuestro país y demás eh porque pues cada una de estas organizaciones ha tenido unos alcances significativos que quisiera resaltar ¿no? muchas de ellas ya vemos Juanita, Lourdes, Manuela pues que efectivamente estas organizaciones tienen un impacto nacional no solamente está en lo local pero también parten de unas particularidades locales esenciales que son las que las motivan y las que las impulsan a seguir trabajando en esto entonces esas son las tres preguntitas entonces vamos ahorita con eh Manuela, Lourdes y Juanita. Dale Manuela te cedo la palabra. Bueno eh me excuso con todo sé que no era mi turno pero tengo el internet súper malo entonces no sé si en algún momento me saca y por eso pedí como inicial. Bueno, digamos que desde la fundación las articulaciones que se han hecho son principalmente con la sociedad civil eh pues básicamente con los voluntarios que han entrado a la fundación para potenciar los proyectos que digamos la virtualidad ha permitido eh generar estas articulaciones con América Latina. Nosotros tenemos voluntarios de casi toda América Latina, tenemos de México, de Perú, de Bolivia, de Ecuador, de Ecuador, tenemos de muchos países y esto nos ha garantizado digamos eh poder eh articularnos y poder trabajar como con estos temas. Digamos que ya con los nuevos eh con los nuevos protocolos de bioseguridad se han abierto procesos como la siembra de la serranía del Majuí que fue presencial y la clausura del diplomado de paz ambiental que fue hace unas semanas. También se espera que con el nuevo curso sobre política pública también tengamos un un cierre eh presencial con la UNAD y la Universidad de los Andes y que estos eh pues digamos estos proyectos ya presenciales pues permitan la articulación con agencias locales que también se han venido trabajando con la Aveduría de Emergencia Climática que busca pues con lo que buscamos con esas acciones presenciales es generar pues una incidencia concreta en Bogotá que potencien las investigaciones que se han realizado y pues que nos permitan realizar eh comunas nuevas. La fundación digamos eh es muy reciente lleva dos dos años y medio activa pero eh se han aprovechado estas redes y esas alianzas que se han realizado dado los procesos formativos que hemos eh desarrollado los procesos de investigación, la siembra, las caminatas ecológica y esto nos ha permitido como establecer que la inclusión en clave de cooperación es la que más eh nos ha beneficiado porque con nosotros cuando nosotros nos hemos presentado a convocatorias dada la poca experiencia pues que tenemos y los pocos años que tiene la fundación esto ha sido una limitante para que eh digamos eh alcancemos esta financiación de los proyectos y pues no hemos tenido como el apoyo que que hemos buscado sin embargo en una convocatoria de la fundación Mi Sangre eh pues la fundación eh fue beneficiaria y con esto se pudo trabajar el proceso de la siembra que les mencioné y bueno eh digamos que también lo que hemos eh como querido hacer o lo que hemos trabajado es que con estas organizaciones que ya saben como captar los recursos y que ya lo han hecho pues hemos tratado de conseguir las becas o de conseguir los apoyos para garantizarnos pues a nosotros implementar y potenciar las apuestas que tenemos y que pues tengamos como una acción un un punto de acción eh bueno esto nos ha mostrado pues que a pesar de estas dificultades pues hemos podido acceder a los procesos de financiación pero que es necesario eh trabajar en estos aspectos y fomentar un poco eh en clave de cooperación como articular y traer digamos todos estos recursos internacionales y nacionales que existen para que los colectivos y las fundaciones recientes como nosotras no se desmotiven y no sienten pues que no vale la pena trabajar porque no hemos podido digamos eh atraer estos recursos y potenciar los proyectos que tenemos que hemos tenido y bueno digamos el proyecto de siembra de la Sierra del Majuy se generó con alianzas con los unión dinos que es un colectivo egresados de la Universidad de los Andes como les dije con la fundación Mi Sangre y con un curso que realizó internamente la fundación en el que se establecían becas pues para ingresar y solo debían eh pagar cincuenta mil pesos colombianos y con esto pues se ayudó a financiar eh la siembra pues lo que nos lleva como establecer que si es posible trabajar en esto si es posible realizar los los las actividades pero pues que también es necesario eh que generemos articulaciones con las entidades que se han podido captar los recursos para trabajar en hecho super buenísimo entonces vamos con Lourdes y se alista Juanita eh la financiación es un gran reto ¿no? para para nuestro trabajo al inicio nosotros eh adquirimos las las plantillas con los recursos de corrente de los cursos que promovíamos de las visitaciones porque eran actividades eran plantillos puntuales ¿no? después del dos mil diecinueve cuando el plantillo se amplió empezamos a empezamos a hacer parcerias con la secretaria municipal de medio ambiente que a la ciudad de San Gonzalo está con una política de de instalación de grandes áreas de preservación ambiental y tienen viverias producción de muchas plantas y ellos donaron una gran cantidad bien significativa para nosotros ¿no? también estamos haciendo campanhas de donación ¿no? para que las personas nos donen y como empezaron a donar muchas mudas ¿no? tuvimos la idea de crear el certificado de los amigos de la Mata Atlántica ¿no? para fornecer a personas e instituciones y hay muchas personas ya me preguntan yo quiero que yo quiero mi certificación porque yo quiero que yo quiero poder decir para las personas que yo estoy donando eh espécies de Mata Atlántica para recuperar un fragmento pero estas campanhas son interesantes pero no son interesantes ¿no? no son interesantes ¿no? no hay que no es posible trabajar trabajar con solamente con voluntariado y donaciones ¿no? estos son aspectos interesantes que no vamos a descartar pero ¿no? nosotros hicimos un proyecto que está listo está siendo presentado ya fue representado a alguna institución a un banco estatal en Brasil y ahora estamos intentando en alguna junto a algunas ONGs internacionales ¿no? que ya están que ya están apreciando nuestro 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 proyecto y una otra estrategia que vamos estamos empezando es la presentación de este trabajo en este proyecto en este proyecto en este proyecto en eventos internacionales en octubre va a haber un gran evento en Curitiba y nosotros ya enviamos nuestro resumen de este trabajo y creemos que con la visibilidad es necesaria la visibilidad tiene que ser una estrategia ¿no? tendremos que sensibilizar la población para que ella entienda que alteraciones climáticas no está lejos está en su puerta ¿no? arriba de su casa ¿no? también entendemos que divulga eh pensar estrategias bien bien localizadas que parceros hay en mi ciudad la Secretaría de medio ambiente una otra grande ONG hace unos tres días yo hice contacto con una 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 empresa llamada Ecomodas que produce artesanías de de ropa con procesos de ropa con procesos ecológicos y ellos van donar una gran cantidad de especies de la Mata Atlántica una muy grande cantidad porque ellos se asociaron a unos viveristas y ahora tienen una gran cantidad entonces es necesario identificar estos parceros que también no es una cosa tan fácil ¿no? yo no imaginaba que una industria de moda estuviera produciendo mudas estuviera viviendo ¿no? pero yo participei de un encuentro y en aquellas conversas en aquellas charlas de los intervalos ¿no? después de mis presentaciones yo escutei a presentación de ellos y yo tengo una gran cantidad de mudas ¿no? y en la próxima semana yo me voy a esta ciudad para atraer las mudas entonces sensibilizar personas identificar los parceros a hacer un buen proyecto ¿no? yo les tardé un tiempo largo haciendo un proyecto con una buena justificación con la presentación con la presentación de los beneficios directos e indirectos con con la metodología de la sustentabilidad ecológica ambiental ¿no? identificando de los retos que podrían ser un empecilio para la realización de este proyecto y ahora ¿no? como se dice acá en Brasil se pone abajo del brazo ¿no? y se va en las puertas ¿no? y ahora con la con la internet supones mandar para embarrada para grandes empresas de las que trabajan con responsabilidad social está ahí identificando los editales ¿no? porque no son muchos mas hay en el año pasado yo identifiquei un editado de la linktrim ¿no? y pensé y fiquei un poco preocupado no no voy a hacer no y se envié mi proyecto y conseguí unos recursos ¿no? y fue una fiesta porque fueron recursos suficientes para adquirir una gran cantidad de cantidad de mudas ¿no? no es suficiente para pagar por el cuidado por estas otras cosas pero hay esas posibilidades ¿no? entonces creo que uno de los puntos es elaborar un proyecto no es posible conseguir esto si no pones en el papel que tú quieres, cuánto tiempo que va a ser, justificación, las inversiones necesarias ¿no? que tienes que poner todo 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 yo voy a comprar plantas, plantillas de este tamaño, voy a necesitar de herramientas, voy a necesitar de personas para cuidar por un determinado tiempo ¿no? como que los resultados de este proyecto van a ser divulgados ¿entonces escuchas? porfa tienes 30 segunditos para cerrar y ahí ya vamos con Juanita entonces hacer este proyecto y divulgar, poner para el mundo esto super, vamos con Juanita creo que creo que perdimos hola hola ya te escuchamos tienes dos minutos para ir cerrando el espacio super bonita y sé que estamos muy cortos de tiempo entonces eh agradeciendo la invitación entonces un gusto estar aquí con ustedes y pues para terminar esta 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 última pregunta sobre los fondos de financiación quisiera tener como un paréntesis aquí muy importante trata de administración de los recursos escasos Juanita Juanita te estamos no te estamos escuchando yo por ejemplo que tenemos aló aló no creo que si quieres quita la presentación porque se te está fallando aló aló ahí me escucha mejor mejor ya 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 no bueno eh quería decir que básicamente nosotros para entender mejor cómo acceder a estos fondos económicos y cómo sustentar eh la las donaciones o la recepción de estos eh dineros debemos entender muy bien que la economía es la administración de los recursos escasos pero debemos entender cómo está estructurada nuestra tierra y cómo nosotros nos relacionamos con ella y qué es lo que significa realmente hacer un proyecto de inversión tanto en conocimiento como en eh investigación en generación de productos servicios y bueno todo tipo de acciones ambientales entonces en ese sentido primero reiterar la importancia de que todos nos entendamos que somos parte del estado no Juanita te perdimos ya no te escuchamos hola 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 no Juanita tienes problemas de conexión sí estoy acá en el centro ahora no hay muy buenas no hay muy buena conexión ahí ¿me escucha? no bueno sólo para cerrar no ya sólo para cerrar sólo quería decir esto todos nosotros tenemos derecho a acceder a los fondos públicos del estado y a los fondos de la cooperación internacional la invitación es a eso a que busquemos y veamos cómo se relacionan nuestros proyectos cierto a nivel de entendimiento de los sistemas ecológicos que queremos proteger y cuáles son las autoridades locales que se encuentran sobre estos ecosistemas vincular a estas autoridades permitirá no sólo el apoyo económico sino también la toma de decisiones mancomunadas ya que ninguno de los líderes sólo debe asumir la responsabilidad de todo el problema parte del liderazgo entonces incluye la necesidad de reconocer esos otros actores públicos y privados e involucrarlos en la resolución y por supuesto reconocer que los productos que nosotros podamos hacer dentro de nuestros distintos proyectos encaminados a la mitigación del cambio climático deben tener toda una cadena de producción que tenga un mínimo impacto es decir en términos de consumo de agua de energía de papel y el gasto etcétera para todo lo que incluya el desarrollo del proyecto también debemos nosotros como líderes garantizar que sea totalmente transparente y sostenible súper manita muchísimas gracias y a todos los que nos están escuchando en este momento ya para cerrar como reflexión es que vemos que hay procesos de tercerización donde organizaciones también de base nacionales pueden bajar recursos a otras organizaciones vemos en las donaciones como un aspecto importante también dentro del proceso de la movilización de estas organizaciones vemos campañas de donación vemos la presentación de proyectos estructurados en clave de impacto socioambiental y por supuesto también vemos esa participación en convocatorias nacionales e internacionales para tener recursos públicos e internacionales que nos permitan como organizaciones trabajar e implementar nuestros proyectos de la mejor manera posible con la mayor responsabilidad también en este sentido entonces pues por supuesto como se darán cuenta hay muchos retos en términos de financiación que no han sido digamos obviados que han sido enfrentados desde diferentes espacios desde diferentes maneras y eso es muy interesante esa capacidad que tienen las organizaciones para continuar a pesar del déficit de recursos o de otra serie de retos que tengan que asumir sin embargo hay unas cosas que pueden facilitarnos este ejercicio como en términos de enfrentar el reto de la financiación y es conocer a cuáles entidades podemos recurrir quiénes son esos donadores fundamentales sobre cambio climático cómo podemos acceder a los recursos y qué alianzas necesitamos tener para efectivamente bajar esos recursos y pues básicamente en eso es la invitación un poco a ahondar en este tema de la financiación climática más ahora que fue el centro dentro de las discusiones de Glasgow que es pues las reuniones que se tienen sobre cambio climático a nivel internacional y donde se van a generar o ya se van a potenciar fondos existentes para la financiación de proyectos entonces aprovechar esto y aprovechar esto es acercarse a esos procesos de financiación cómo podemos entender esas dinámicas y facilitar nuestros procesos como organizaciones no siendo más entonces agradezco y pues les digamos que cierro invitándolos a ser parte de las organizaciones que están digamos que trabajando en torno al cambio climático y a enterarse y a trabajar en torno a búsqueda de financiación a partir de ciertas facilidades y con eso pues entonces ahí la cuña vamos a tener un curso sobre financiación para proyectos de cambio climático con organizaciones que han venido trabajando alrededor de este tema que han venido digamos que también a nivel internacional y nacional movilizando recursos y pues que la idea es que nos facilite como líderes de organizaciones pues estos procesos para llegar a acceder a recursos y poder implementar nuestros proyectos no siendo más entonces les cedo la palabra a nuestra querida Angie muchas gracias a todos No, a ustedes muchísimas gracias por estar presentes el día de hoy gracias pues a la Facultad de Derecho como bien lo decías les recordemos que tenemos este curso financiación para proyectos de cambio climático y en este momento algunos asesores están disponibles por si quieren conocer más información y pues idealmente se inscriban les compartimos el enlace de forms a través del chat para que pues nos dejen sus datos y un asesor los pueda contactar o también se pueden registrar en la página web del curso a través del chat también les acabamos de compartir un enlace que les pedimos abran antes de irse es una encuesta muy pequeña, muy corta en la que podrán contarnos cómo fue y cómo les pareció la actividad del día de hoy les compartimos además el enlace de nuestra página web en la que podrán volver a vivir a este evento les recordamos que la universidad y todos estos contenidos digitales pues estarán siendo grabados y también les compartimos la página web donde van a encontrar la grabación de este evento de nuevo gracias a todos por su participación muchas gracias a los asistentes que nos acompañaron a través de nuestro Facebook Live esperamos que esta actividad haya sido provechosa para ustedes y que nos sigan acompañando en el resto de actividades programadas a todos les deseamos una muy feliz noche nuevamente gracias por participar y nos vemos en la próxima feliz noche para todos